Música Música Feliz año Feliz año Con primera vez en la calle Salud ¿Dónde está? Ahorita que venía yo Venía yo Venía yo No es una guerra Es México En año nuevo Hola padrinos Hoy es Estoy aquí con la familia Mi familia es una reunión Que hay que aprovechar Para disfrutar estas fiestas De año nuevo, para recibir el año nuevo Este es el primer video Del año Pero también es pretexto Para hacerles una bromita a la gente Tengo tíos que No son un poco tolerantes Y otras tías también Y otros que le entran al relajo Pero... Y pues le voy a decir a la abuelita Que me ayude A... Pues a hacer esta bromita Para que se ponga más cotorra Por el asunto a veces La abuelita acepta ser nuestra cómplice Como ella es dueña de la casa Pues le tenemos que pedir permiso Si no me voy a romper la madre La abuelita pues ya la había explicado Esto lo vamos a apretar Y apesta así A mierda Le entra al juego Le entra, le entra Si Pues ahorita vamos a ver La reacción de los demás Y pues mi abuelita es cómplice Y ella también me apreta uno Música Bombita, le tiró una bombita pero en el cuarto y cayó en la cama, prendió el cuarto, todo donde es el cuarto chamunqueado, el colchón. Chito, eso se apesta. Es que es muy malo esto. Chito, la bombita. Eso es raro, estoy suicidado de que me están... El patio bajando. Ay, chato. Ay, pelotos y chapéus. Ay, si no estamos conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Choma. Oye, Iguala, es tu perro, neta, Fernando, verga. Vete, ven, ven. Ven, ven, ven. No, ven, ven a la otra, no. A veces si, nace toda la casa, horrible. Te dije que abran las ventanas. No, ven, ven. Eso es una cuerpecidad, pero ya en buena onda. Creo que porque estás embarazada, no sientes más. No, viste a su video, ven. Ay, estás exagerando. No, no lo sé. Y es un mambo, ven. Sí, a mí no me da risa. Ya me están embarazando eso, hermana. Y tú, cuando te pedoreas en mi sabanete. Pero no las entiendas. Ay, cómo sentí que pedorea uno. Espérate a ver. Viste. Viste. Eres un papón. Ven, 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 ven. Ven, acércate. No, porque no. Ven. 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 Ven, acércate. No, porque no. ¿La verdad es esto? ¡Sí! ¡Fuuu! ¡Un cofito! ¡Parecha de un pedo, gris! ¡Un pedito! ¡Hueso! ¡Mami, no! ¡Fuuu! ¡Sí! ¡No manches! ¿Es la bebé o qué? ¡No! ¡Venga, gris! ¡No manches! ¡Ya! ¡Güey! ¡Pucha! ¿Qué pasó? ¡Se echó un pedo, gris! ¡Puta madre! ¡La pesa a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué pasa! ¡Aquí mi yo! ¡Se pasa! ¡Se pasa, gris! ¡Préjame el enviador, gris! ¿Te sientes? ¡Ahí está el queso! ¡Ah! ¿No lo sientes? ¡No! ¡Ahí está el peco! ¡A huevo, para que huevo ahí! ¿Es eso que haces? ¡Vila! ¡Te espasa, tú solo ves a mi, no mi casa! y la piscina sí está tan normal claro, solita, solita, llega y hay muchos vestidos y nada que... aquí ¿qué? entonces hasta el miércoles esperando al abuelo ¡ay! ¡asumide! ¡no te pego! ¡asumidero eso! ya lo sacaste, de verdad que la... se tomó un culo y papá no era... ¡ay cállate! el culo y papá no apesta así ¡no te pego! ¡no te pego! ¡no te pego! ¡no te pego!